Te encontré, alto que conectamos con esta canción Me acerqué, pedimos otro trato y termino en amor Vamos pa' la playa, te pido por favor no te vayas Que le hagas al tigre otra raya Si cometimos un error, lo culpamos al sol Vamos pa' la playa, te pido por favor no te vayas Que le hagas al tigre otra raya Si cometimos un error, lo culpamos al sol Se pone cerquita, baila y me modela Quiero darte besos después de la cena Si tú quieres eso, pues lo hacemos nena Caminemos juntos después de una noche loca Nos acostamos en la arena Me deja marca de tu boca Mientras detrás la sola suena Vamos pa' la playa, te pido por favor no te vayas Que le hagas al tigre otra raya Si cometimos un error, lo culpamos al sol D.J. Sofie Roja Music Cisco ¡Vamos pa' la playa! Que le hagas al tigre otra raya Que le hagas al tigre otra raya Si cometimos un error, lo culpamos al sol Y en el mar La vida pasó Los que le hagas al tigre otra raya ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos a la playa!